hola hermosuras bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos fuimos de cacería así que acompáñenme a ver cuántos nos llevamos y ah 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 Vamos por su helado. 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 Y como no estaba apretando, como otras veces la máquina, decidimos irnos a la máquina de cinco veces. Así que vimos que habían dos Squishmallow y decidimos ir por ese koalita que estaba ahí. Vamos por su helado. Y estos son los peluches que nos pudimos sacar el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse y denle like. Besos.